La importancia de la capacidad de razonamiento en los modelos de inteligencia artificial radica en su capacidad para mejorar los resultados mediante un proceso reflexivo. Esto se contrasta con la generación inmediata de respuestas, que a menudo carece de profundidad y contexto. El uso de técnicas de Prampting, como pensar paso a paso, permite a los modelos no sólo emitir respuestas, sino también desarrollar una cadena de pensamiento más eficaz. Esta metodología resulta en un notable incremento en la calidad de las respuestas generadas. El concepto de cadena de pensamientos se presenta como un elemento crucial para la conexión entre preguntas y respuestas, y se busca enseñar a los modelos actuales a construir estas cadenas de manera más eficiente. Sin embargo, esta tarea representa un desafío técnico significativo que requiere atención y desarrollo. Es fundamental supervisar cada etapa del razonamiento en lugar de limitarse a verificar el resultado final. Este enfoque no sólo facilita un aprendizaje más efectivo, sino que también permite una comprensión más profunda de los procesos de la inteligencia artificial. Se propone la introducción de un evaluador de procesos, que funcione como un maestro, guiando a la inteligencia artificial en la resolución de problemas. Este modelo evaluará si los pasos dados son correctos, en su defecto, incorrectos, promoviendo así una mejora continua. Es posible generar múltiples cadenas de razonamiento y validar cuál de ellas resulta ser la más efectiva. Este proceso no sólo mejora los resultados, sino que también proporciona la impresión de un pensamiento más reflexivo y estructurado. El modelo O1 de OpenAI utiliza el aprendizaje por refuerzo para perfeccionar su cadena de pensamiento, lo que se traduce en un rendimiento mucho más superior en comparación con los métodos tradicionales empleados hasta ahora. El artículo sugiere que el futuro de los modelos de lenguaje incluirá estrategias innovadoras que no dependerán exclusivamente de datos etiquetados por humanos. Esto abre la puerta a nuevas metodologías que pueden revolucionar el campo. Se menciona el éxito de AlphaGo, un ejemplo destacado de aprendizaje por refuerzo, donde la inteligencia artificial logró superar habilidades humanas en un contexto de juego complejo. Este caso subraya la versatilidad y potencia de estas tecnologías. El algoritmo Monte Carlo TreeSearch permite explorar un vasto espacio de posibilidades en entornos de juego, optimizando decisiones a través de un árbol de opciones. Esta metodología se considera crucial para lograr un rendimiento superior en la resolución de problemas. Los modelos de lenguaje actuales tienen la capacidad de generar varias cadenas de razonamiento de manera paralela, ofreciendo diferentes enfoques para resolver problemas complejos de forma más eficiente. Este proceso se asemeja a la forma en que los humanos abordan la resolución de problemas. La capacidad de las inteligencias artificiales para probar y evaluar alternativas, retrocediendo si es necesario, refleja un proceso similar al razonamiento humano. Este aspecto es fundamental para mejorar la calidad y precisión de sus decisiones. Los modelos O1 han demostrado un rendimiento superior, resolviendo el 83% de los problemas en competiciones matemáticas, en contraste con el 13% logrado por GPT-4. Estas cifras evidencian un avance significativo en el ámbito de la resolución de problemas complejos. A pesar de los resultados prometedores, el modelo O1 se considera más una línea de investigación que un producto definitivo en el mercado. Sin embargo, se anticipan mejoras significativas en los próximos meses que podrían cambiar este panorama. La curva de mejora en estos modelos es notablemente pronunciada, lo que sugiere que los problemas que hoy aparecen como difíciles serán cada vez más fáciles de resolver en el futuro, gracias a los avances tecnológicos. El investigador Noam Brown menciona que el modelo actual opera en intervalos de pensamiento de segundos, pero la aspiración es que en el futuro pueda extenderse a horas o incluso días. Este avance implicaría un cambio radical en la capacidad de razonamiento de la inteligencia artificial. La posibilidad de abordar problemas complejos que actualmente requieren mucho tiempo representa un objetivo crucial para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto podría resultar benéfico para profesionales como ingenieros y científicos en diversas aplicaciones. Se observa que la fase 2 de la inteligencia artificial está comenzando, en la que se espera que los modelos sean más capaces y eficientes. Este avance representa un cambio significativo en el desarrollo tecnológico en el campo de la inteligencia artificial.